¿Qué pasa con el pueblo quemero? Es el momento difícil que pasé y me quedo con los momentos lindos que disfrutamos todos. Recuerdo el partido de Boca, el último, con la cancha llena, disfrutando de un gran partido y de la clasificación a la Copa, que para todos seguro fue importante. Les mando un abrazo grande y ojalá pueda volver pronto.